Amor Para mí, si me lo das, te juro yo, te haré feliz, te haré feliz Amor, tienes un lunar, ay que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar, en un lugar que me estervece Amor, tienes un lunar, ay que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar, en un lugar que me estremece Ese lunar, te lo pedí, ese lunar, es para mí Si me lo das, te juro yo, te haré feliz, te haré feliz Amor, tienes un lunar, ay que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar, en un lugar que me estremece Amor tiene su lunar que me enloquece, que me enloquece Amor tiene su lunar en un lugar que me estremece Amor tiene su lunar que me enloquece